Mala bien arriba, arriba las palmas, escucha Orifu en vivo Esta canción se llama El Telefono, El Telefono, El Telefono, El Telefono, El Vivo Saltando, 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 saltando De aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá ¡Qué rica, voltecita! ¡Y eso, Regina! ¡Cándalo! ¡Qué rica, voltecita! ¡Qué rica, voltecita! ¡Que rica, voltecita! ¡Oye! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Porque no contestas, mi vida! ¡Porque no contestas? ¿Por qué alguien te está hablando? Yo quiero tu voz ¿Por qué no contestas si solo quiero oír tu voz? ¡Olimpo! 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 Ahora siento así a ver ¡De aquí para allá! ¡De aquí para allá! ¡De aquí para allá! ¡Oye! ¡Oye! ¡Qué rica vueltecita! ¡Y eso a vuelta y nada! ¡Qué rica vueltecita! Fotocita solo tengo en otro teléfono ¿Y qué es el sol? ¿Me dicen que esto está mal? Si no se pasa siempre y ya no soy lo culpado Haciendo su gracia, no llaman, no puedo más ¿Por qué? ¿Dónde estás? ¿Por qué? ¿Estás hablando? Quiero vivir, quiero vivir Quiero vivir, quiero vivir Quiero vivir, quiero vivir Quiero vivir, quiero vivir Una palma está arriba, una palma está arriba ¡Eh! 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 Quiero cantar con nosotros de saber cómo decir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde estás? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estás hablando? ¿Oír? Me goza Quiero tu voz Quiero tu voz ¡Primicia! ¡Primicia! ¡Por qué no con eso es mi vida! ¡Oye! ¡Oye! ¡Esta es la boniticia física! ¡Era la pasión a mi hijo! ¡Para todos ustedes! ¡Salud, salud! ¡Y esto se acabó! ¡Primicia! ¡Era la pasión!